Historia e identidad distinguen la provincia de Granma, donde la epopeya y heroicidad de su pueblo surge desde la fundación de los asentamientos aborígenes, recorriendo con hazañas gloriosas los siglos hasta hoy. Los historiadores granmenses, por tanto, aunan un extenso y notable trabajo que se expuso en detalle durante su asamblea provincial. Activismo y entusiasmo caracterizan a los 295 miembros de la organización, representados en las principales instituciones educativas, culturales y militares del territorio. Entre las actividades científicas que ha desarrollado la UNIC en Granma, resalta el tercer simposio provincial Vayamos Raíz de la Patria durante el aislamiento, logrando 21 ponencias. Entre los eventos más destacados figuran Nada Tengo Mientras No Tenga Patria, la Conferencia Científica Internacional de los Pueblos y su Cultura, Jornada de la Cultura Vallamesa y el Taller 24 de Febrero de 1895. También las actividades relacionadas con el Bicentenario del Natalicio de Francisco Vicente Aguilera y el evento teórico Crisol de la Nacionalidad Cubana. Se destaca la participación de los afiliados cramenses en eventos de Holguín, Santiago de Cuba y La Habana. Entre los principales empeños logrados figura la venta de la revista El Historiador y sacar a la luz el boletín digital Atuey. En el debate resaltaron temas relacionados con las síntesis históricas municipales, la necesidad de implicar a los jóvenes y acercarlos a la organización, continuar con las actividades comunitarias, la superación en centros docentes, inculcar la investigación en edades tempranas, revitalizar el accionar de cada historiador y sección de base adaptados a los nuevos tiempos y tecnologías, así como mejorar la comunicación interna y en redes sociales. En este encuentro se anunció que en la Feria del Libro en Granma se presentarán cinco novedades de corte histórico. Finalmente fue electo un comité provincial liderado por el licenciado Javier Andrés Vega Leiva, director del Museo Casa Natal Carlos Manuel de Céspedes. Celia María Reyes Casate, en directo.